¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué bien me has sentado! ¡Atención! ¡Aquí hay armas! 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 ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Farger! ¡No! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Me han hundado! ¡Puera! ¡Tengo tu ayuda! ¡Alevanta el brazo del fuego! ¡Póngame todo! ¡Alevanta! ¡Alevanta! ¡Apartando de mí! ¡Aguanta! ¡Voy a levantarte! ¡Gracias! ¡Cargando! ¡Recargando! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Tío! ¡Echas una mano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Necesito ayuda! ¡Fíjate! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! 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 ¡Ah! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Ayudad! ¡ tent absent! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayudadme! 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 ¡Qué maldita! ¡Eat daylight! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Vamos, tío! ¡Necesito ayuda! ¡Detrás de mí! ¡No vengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vamos, tío! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Puede! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudate! ¡Me aplasta! ¡Me aplasta! ¡Quitándolo! ¡Quitándolo! ¡Me aplasta! ¡Me aplasta! ¡Me aplasta! ¡Me aplasta! ¡Athran! ¡Athran! ¡electren! ¡Ll eternity! ¡E spot on! ¡Hay que centrarme! ¡E.... ¡No! 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 ¡ punk! ¡No! 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 ¡Once ya! ! ¡Ven! Tehoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!